Y por otra parte, los contenidos. No todos los contenidos de las tesis se pueden publicar en los mismos sitios. Y esto no simplifica, o sea, no dice si una tesis es mejor, es peor, si tiene poca calidad, buena calidad, etc. En definitiva, yo creo que es un tema complejo, que es un tema difícil. A mí no me parece mal que antes de que se publicaran las tesis doctorales, estas pasaran por los filtros universitarios. O sea, ya se verá el rendimiento científico de la tesis doctoral después. Ya se verá si tienes realmente validez científica, por los resultados que tienes. Seguramente una tesis es buena, se publicará y saldrán artículos científicos. Esta es mi opinión, ya digo que es un tema complejo. Un pequeño apunte nada más, que he comentado en algún momento con el coordinador, con mi hermano. Parece ser que a efectos de tránsito de investigación los artículos venden más que un libro. Porque, bueno, se pueden difundir a través de revistas de reconocido prestigio, Lisa, etc. Y eso vende más que un libro, parece ser. Yo pensaba, en principio, que era el libro una vez terminada la investigación, aprobada, pasada a los filtros. Que, bueno, la tesis se convierte en un libro. Retocado, de manera más periodística, como sea, ¿no? Con menos aparatos críticos, etc. Pero yo me estoy convenciendo de que convertir en varios artículos publicados por revistas y, además, evaluados por el comité que se decía antes de los pares, pues me parece que eso es un filtro muy interesante que vende, que es lo único que le decís. Bueno, pues ya nos aproximamos a la recta final de nuestro programa de debate. El último punto es en relación con el acto académico público de presentación y defensa. Saben ustedes que este acto académico pone nerviosos a los doctorandos. Es un día muy importante para ellos. También pone nerviosos a los miembros del tribunal y, sobre todo, a los directores. Yo creo que es un acto de representación dramática donde cada uno ejerce su papel. El público en la sala, el vedel que aparece en la puerta diciendo audiencia pública. El hecho de llegar tarde generalmente a los miembros del tribunal, poseídos naturalmente con cierta inmortalidad de sabios. En fin, toda la parafernalia, ¿por qué? Porque es un juicio. No es un juicio propio de la jurisdicción ordinaria, pero sí es un juicio científico donde hay un acto polémico en el cual el doctorando va a tratar de inocular nuevas ideas a la comunidad científica. Y la Junta de los Cinco Sabios está para impedir que entren esas nuevas ideas, salvo que se demuestren que esas ideas merecen la pena. Porque cada nueva idea que aporta un doctorando hace que se tambalee una idea anterior. Por eso se dice que la ciencia, como ustedes saben, es una edificación continua a construcción y destrucción. Pero, en fin, a lo que vamos es que, si observamos el comportamiento de los miembros del tribunal, se producen situaciones muy variopintas. Miembros del tribunal que han leído muy por encima la tesis. Otros que han leído fundamentalmente el capítulo que les interesa. El presidente del tribunal que a veces trata de actuar como padre. En fin, las situaciones son variopintas y todos ustedes que están en esta mesa que han tenido experiencias pues sabrán que no todo el mundo actúa de alguna manera. Pero a lo que vamos, ¿en qué medidas se puede mejorar este acto académico como acto de juzgar? Como auténticamente un juicio. Y eso es lo que yo les quería a ustedes preguntar. ¿En qué debemos fijarnos fundamentalmente en este acto académico? ¿En las conclusiones? ¿En el método empleado? ¿En si el objetivo está bien planteado? ¿Si los artículos están bien concatenados entre ellos? En fin, ustedes deben opinar. Bueno, pues yo respecto a esto que lo señalaba, que ya lo ha indicado el profesor López Llepez, un poco cuál es el comportamiento de los miembros que forman parte de un tribunal. Porque, como hemos señalado al principio de este debate, resulta que en el momento de la evaluación de la tesis es el más importante a la hora de evaluar. Hemos hablado de una comisión de evaluación, pero digamos que realmente donde se le está diciendo al doctorando si realmente vale o no para investigar es en el momento de la defensa de esa tesis. Por lo tanto, creo que sí que hace falta que los miembros que forman parte de ese tribunal tomen conciencia de la importancia de ese momento. Al margen de los nervios que pueda estar pasando, ya no solamente… Yo creo que los miembros del tribunal son los que menos nervios pasan en el momento de la defensa, pero al margen de los nervios del doctorando o al margen de los familiares, porque no sé si hay momentos en los cuales los familiares del doctorando pasan más nervios que el propio doctorando. Por lo tanto, creo que se ha desvirtuado ese momento del examen, teniendo en cuenta que es la última prueba que cualquier estudiante es la última, digamos, oportunidad, pero en este caso porque el propio doctorando así lo ha querido de evaluarse. Digamos que el máximo grado que puede alcanzar es el de doctor. Pero además hay que tener en cuenta, yo me acuerdo cuando asistía a los cursos de doctorado, cuando el profesor López-G.P. nos explicaba lo que era realmente la defensa de la tesis doctoral. Y por un lado estaba el tribunal y por otro lado estaba el público que asistía. Y yo creo que un aspecto importante es la repercusión que esa tesis o que ese doctorando del trabajo que ha hecho tenga en los miembros del tribunal y tenga también en determinados asistentes que haya en el público. Otros doctores, otros profesores, porque creo que eso hace que el propio doctorando adopte un nuevo prestigio o empiece a tener prestigio dentro de lo que es el ámbito científico. Por lo tanto, creo que no solamente debemos decir vamos a un tribunal de tesis, sino que las personas que forman parte de ese tribunal creo que deben ser conscientes, y no estoy diciendo que no lo sean, pero creo que se debe tomar conciencia de la importancia que conlleva todo ese acto. Incluso diría, creo que es el examen más importante y no se puede igualar o no tendría que igualarse a cualquier examen que durante una licenciatura o una diplomatura pueda hacer un alumno. Porque es un trabajo que realmente empieza él solo y no le lleva un cuatrimestre ni un curso entero, sino que es años y son muchas peleas a lo largo de esos años. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora Núñez. Los miembros de tribunales tenemos que tomarnos un acto con mucha seriedad, porque hay que hacer una buena crítica, porque todos esos miembros que comentaba el doctor López-Yepes, que a veces incluso van sin leerse muchas de las partes de la tesis o por encima, diremos que yo considero, yo particularmente considero que es una falta de respeto al doctorando, al director de la tesis y a la propia institución académica. Los actos de lectura de tesis se indica que serán actos de anjundia donde nazca, donde se cree una crítica científica que aporte, porque no deja de ser un acto donde el propio director se tiene que autoevaluar. Todas las críticas que se hace al doctorando se las está haciendo al director, de una manera trufada, pero es así, esa es la realidad. Yo creo que esa es una de las cosas donde hay que poner mayor hincapié. Tener la responsabilidad, los miembros de los tribunales de tesis, de hacer una crítica que aporte y además dar esa enjundia necesaria al acto académico de tanta importancia. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que están comentando y vuelvo a repetir que lo veo como un poco más desde fuera, aunque esté dentro, ¿no? Pero sí es cierto que la persona que está en su atril y que lleva un montón de tiempo preparando una cosa, que se ha preparado concienzudamente para ese acto de esos 20 minutos, esa media hora, que lo tiene todo milimetrado en la cabeza y que sabe cuándo tiene que hacer una pausa, o sea, todo se da perfectamente cuenta de lo que tiene al lado, de lo que tiene enfrente, porque se nota simplemente, ya no solo en cuando esas personas empiezan a hablar, sino simplemente en la atención que te están prestando o no te están prestando, eso se nota muchísimo. O sea, ya no lo digo por mí, yo vuelvo a repetir que yo tuve mucha suerte, pero por todo lo que yo he visto y he escuchado, sí que se nota cuando el que está enfrente no le está interesando para nada lo que tú estás contando. Y luego ya, cuando esas personas empiezan a debatir y a exponer y a preguntar, también se nota el que lo ha mirado de rápido, el que ha mirado introducción y conclusiones y el que de verdad ha leído la tesis. No digo que vaya a leer la tesis entera, la mía tenía 2.500 folios y yo comprendo que no va a leer folio por folio, pero sí hay ciertas cosas que no se pueden pasar. Y no sé si es que quizás a la hora de evaluar la tesis en ese tribunal debiera haber algunos puntos en concreto que no se debieran pasar y que la persona que expone su tesis no debiera obviar a la hora de metodología, conclusiones, todo muy detallado, para que esas personas sí que se pudieran centrar en esos puntos objetivos y no en la ambigüedad de todo tipo de tesis. Sí, bueno, yo también muy breve. Antes nos hemos preguntado que quién puede ser director de una tesis doctoral, ¿no? Pues quizás también debiéramos preguntarnos quién puede ser tribunal de una tesis doctoral. Yo creo que cuando se hagan estos cursos de formación, que antes no opiné sobre ello, pero que los considero absolutamente relevantes, yo creo que también se podría incluir un apartado sobre formarnos para ser participantes vocales de tribunales de una tesis doctoral. Yo creo que está claro que lo que hay que ver cuando uno presenta su tesis doctoral es si realmente los aspectos metodológicos están bien, también los aspectos de contenido y si realmente se dan soluciones a lo que se pregunta la tesis, si ofrecen resultados. Posiblemente estoy de acuerdo en que los informes que se tengan que escribir y que se tengan que realizar para evaluar la tesis doctoral no son todos los precisos que debieran ser. Desde el punto de vista quizás esos informes deberían adaptarse a unos cuestionarios un poco más exhaustivos, un poco más específicos. Quizás así también se le obliga un poco a los participantes en las tesis, en los tribunales, a leerse con mayor efectividad la tesis. Un apunte nada más. Por mi parte, invitarles a que vean el desarrollo completo de 4, 5 o 6 tesis a través de un canal de web que acabamos de colocar en la red para todos, que se llama TVDoc, donde tienen emitido por internet en su día, en tiempo real y después en diferido, porque en cualquier momento pueden acceder a ello, para que todo eso que estamos comentando un poco lo analicen, porque tienen todo el proceso, dos horas más o menos, que dura una tesis, completo de todo eso que estamos diciendo. O sea, que lo pueden ver ahí, dirección, www.ucm.es barra info barra tvdoc. Yo solamente añadir también otra cosa. Me parece muy bien lo que acaba de decir Agustín, porque decíamos también que nos tenemos que formar permanentemente, también para formar parte de los tribunales, porque seguir al pie de la letra esos pasos que Guadalupe también se ha referido antes, no obviarlos en absoluto, esas 4 o 5 cosas, y sobre todo incidir mucho en las conclusiones, porque muchas veces, además lo decimos en los tribunales, no son verdaderas conclusiones, porque no resuelven problemas vacíos, no se resuelven problemas, simplemente se destacan que hay problemas, pero no se dan soluciones. Y eso hay que, creo que hay que ser muy estrictos en eso, porque en eso radica la aportación y lo científico de una tesis, para el que el doctor, a partir de ahora ya no reciba clases, sea su último examen. Y valorar también su capacidad de expresión, su capacidad de síntesis, su capacidad de seducción, porque es un docente, no solamente un investigador. Y en eso creo que debemos ser rígidos, porque además nosotros hemos pasado también por ahí, es decir, y conocemos ese proceso, entonces tenemos que enseñarlo, tenemos que proyectarlo también hacia los doctorandos, antes y durante, porque también está siendo examinado, como también se decía antes muy bien, el director de la tesis de la investigación. Bueno, yo al respecto de lo que debería de evaluar un tribunal, yo considero que un tribunal, sobre todo lo que debe de evaluar, es que se ha ampliado una metodología lógica, correcta, en función de los objetivos que se ha planteado en la tesis. Y que las conclusiones que se exponen son acordes con los resultados y con los objetivos planteados, que no tienen por qué ser conclusiones positivas. Podría ser que las conclusiones hubiera por este camino, no hay que seguir, porque por este camino no hemos podido conseguir nada. Es cierto que la ciencia tiene un sesgo hacia lo positivo, lo negativo no vende, pese a que todos decimos que es necesario. Pero creo que es eso lo que deberíamos de evaluar en los tribunales. Sin embargo, al principio el moderador comentaba que muchas veces, cuando durante todo el debate ha salido varias veces a la palestra, el tema de que cuando llega una tesis a un tribunal, ya prácticamente, a lo que es la lectura, ya prácticamente el resultado... Bueno, eso es lo que va pasando un poco en la actualidad con los vicios que tenemos durante todo el proceso. De tal forma, que pienso que la única garantía de una buena tesis es exclusivamente el director. Porque el director, luego es quien pone a los expertos que están en el tribunal y es el que va, digamos, apadrinando en todos los sentidos al doctorando y el que se juega su prestigio. Bueno, a mayor apuntamiento de lo que se ha dicho, yo creo que todas las opiniones vertidas yo creo que son muy correctas. Estoy totalmente de acuerdo con ellas. El trabajo que ha hecho el departamento al que hacía referencia la doctora Fernández Bajón tiene dos partes. Uno, hemos hecho una encuesta a 500 profesores y donde les hemos preguntado, por ejemplo, si un director de tesis pues debe tener un trabo de investigación o no tener ninguno. Todos opinan que debería tener un trabo de investigación. Pero claro, ¿cómo empiezan los primeros directores a ser directores? Pues quizá co-dirigiendo con una persona que ya pueda dirigir. Les hemos preguntado qué se debe mirar en el acto académico y todos coinciden con la idea que ha dado el doctor Robote. Metodología y conclusiones. Porque naturalmente, metodología significa la garantía.